Cachión ¿Cuánto timido e infaciado si proliza el mío cachére? ¿Más sabrá dirti de mí? Una dedicada amore, una dedicada amore Por volerte inmortalare, con el tiempo no cancela dentro el libro del mío cuore Con sentimiento Una dedicada amore, descolpire cuesto ti amo E protrarlo al infinito, hoy tesoro y del silencio Con sentimiento De piuverle parole, le composen con piute, de hipoemima escriti Y mi cuore moeta, de arracol de perder El sentimiento Una dedicada amore, y una vital mio pensiero Que no es peñere la fiamma que se ilumina de inmenso Con sentimiento ¡Oh, oh, 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 oh , oh, oh, oh Libio, core, poeta, carragol de perder Un sentimiento, como te aleparole Restamundo en mi opiniero Una dedicada amore, gratire puesto que amo Un sentimiento, una dedicada amore Te diré, te amo